Aplausos Buenas noches, ¿cómo estamos? ¡Nos vamos! ¡Se ven que es una puta mierda! ¡Menos mal que me pincharon ya! ¡Esto es una mierda! ¡Está muy bien! ¡Nos vamos! ¡Feliz año a todo el mundo! ¡Muchas gracias por venirnos! ¡Vamos con un poquito de puertas de calidad! ¿Alguno de ustedes le han puesto los puertas alguna vez? ¡A mí sí! ¡Y a ti también! ¡Y a ti y a todos! ¡Porque sí! ¡Porque se ponen los puertas! ¡Pero lo que jode! ¡En esta revista sobre todo se ponen puertas! ¡Pero lo que jode es que te los pongan con un pelo de cojones! ¡Mira el pusero con un pelo! ¡Sí! ¡Porque los puertos cuando se ponen, se tienen que poner con calidad! ¡Arriba! ¡Arriba los puertos! ¡Ahhh! 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 ¡Los tíos! ¡Humillados! ¡Viendo en tus ojos que me has traicionado! ¡Queme a la leche! ¡Vamos con un poquito de puertas que se brindan! ¡Ponese brindando! ¡Y a que es así! ¡Que quede claro! es brindado brindado y brindado y por ahí sí que no pasó te voy a decir porque me jode tanto te puedes poner los perros por venganza me puedes poner los perros por venganza me puedes poner los perros volanzas te puedes también debiendo falta y luego se va quédate en la pancha me puedes poner los perros en el futuro en frase que dirá que él acabó solo un punto pero lo que no te voy a tolerar que no sean de la vida lo de la corra no creo que si no yo quiero ganar mirar a gente ya sondeo que soy menos peor todo lo hay tiene que ser guapo tanto más que yo no es el chan-chan-chan milagros y a ver con recuerdos de un ejemplo insidiosa que mis cuernos fueron todos cordiosas aunque no chula me saca cuenta la camarera por él era preciosa la otra no pero la otra no pero ya sabe que era viciosa que dirá tu más que tuyo a la voluntad lo de la presión de la cámara por venganza me puedes poner los perros volanzas no pueden ver con el tiempo bajo ahí luego se va a quedar de la pancha me puedes poner los perros en el ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!